Remangados de la sierra como admisivo Venga, señor, música maestro Como las quiere este indio papanchero La gente que nos escucha en la sierra Amigos que van a bordo de su automóvil Quédese aquí en el programa del pueblo Siento en el alma Mucha de gana De llorar Pero no lloro Porque tengo mucho tuyo Tan despreciado A este amor Que fue tan tuyo No vas por irte Por el mundo A ver llorar Pero algún día De mi amor Que no merece Si es que no quiere Por la venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Y hablando claro No te tengo Yo voy a comprar Que mi amor Te has de acordar Y tú a mi lado Volverás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Y yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma No claro No te tengo No te tengo Y yo la herida Y yo la herida Y yo la herida Y yo la herida Palomas Palomas que andan volando Les pagaré la salvencia Tan solo porque me traigas Tan solo porque me traigas Tan solo porque me traigas Ya te he dicho Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las pelas que no me quites No me las dejas parar Hasta luego Hasta luego Carcer de Guadalajara Venga de cuatro paredes Donde se aran A los hombres Assistida sin gratas mujeres. ¡Ay, qué tristeza la mía! Sin esperanza de nadie. Llorando mis tristes penas. Y recordando a mi madre.